Y en el Valle del Ambroz, las lluvias han devuelto el caudal al río que pasa por la finca de Rosane. Pero también han causado algunos destrozos en el camino, que nuestra vaquera tiene hoy que solucionar. No había visto que estaba tan destrozada la pista, porque no he subido aquí ahora, sorprendido. Casi toda la finca cuesta abajo, claro, tiene mucha pendiente, entonces claro, con esta agua fuerte que dio, toda la pista tengo que correr fuerte la saída y hacer las cunetas luego, porque mira, ya está goteando nuevamente. Voy a correr la saída para hacer una cuneta aquí, otros dicen abrir las fresas y mi país dicen valeta, vamos a hacer lo que tienen que hacer para el agua tener su camino, otro camino, porque si no, mira lo que hace con la pista. Destroza todo, por donde pasa el coche, mira, mira la cuneta que formó por el agua, no sabía que estaba tan destrozada así. Tengo que hacer, dirigir el agua para donde yo quiero que vaya, que vaya. Esto estoy haciendo con la saída todavía, porque con el tiempo vamos a hacer unas tuberías por abajo con el trator, escarbar, poner la tubería y poner la tierra por encima. Ahí el agua viene y por en volta de la pista hacer una cuneta, pero sin con el trator, porque ahí el agua viene y va para su sitio sin preocupación, pero mientras, aquí estoy yo sufriendo. Aquí estoy yo estudando, pero eso es bueno, ¿eh? Mira que estamos en el otoño y ya está un poquito frío y yo ya estoy con calor, ¿eh? No piensa que es fácil, ¿eh? En realidad yo no hago muy honda, ¿sabes? Porque la roda del coche puede no entrar y no salir, ¿no? Menos mal que el problema ha sido solo con los caminos. Con ningún animal todavía no ha pasado nada. Y espero que así continúe, ¿no? La pista, como lo ves, está llena de trozos que el agua bajó, porque las ramas más grandes ya las he quitado, pero vino con fuerza, ¿eh? La lluvia de esta vez vino con fuerza. Yo, suerte que nunca he sufrido, así, inundaciones, porque no he vivido allí donde mi padre vivía, ¿no? La finca. Pero probablemente eso puede haber ocurrido, porque en Brasil llove mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Y en el otoño, no entiendo cuánto, en el otoño todo lloviendo. Este tramo se quedó bastante bien. Por aquí ya está ok, ahora vamos a ver cómo está arriba de todo, ¿no? Porque puede estar peor de aquí. Y esta tarea no es así, tiene que continuar, continuar porque la finca es grande. Y menos mal que hoy vino con otro coche, este sin sube, porque la canga no... La pobrecita había que quedarla abajo y yo cogí el trator. Este vamos, vamos mejor un poco. Pues sí, Rosane, mejor cambiar hoy furgoneta por el todoterreno, porque la tarea de adecentar estos caminos se antoja un poco larga. Te dejamos que sigas. ¡Ánimo!